No pude despedirme de Murat. Dile adiós por mí, ¿sí? Está bien, lo haré, lo haré. Ya no llores. Rami, no llores como un niño. Se nos va, Mucades. Mi hermanita se va. No hay otra salida, hermano. Lo sé. Si te quedas moridas. Mustafa te matará. La muerte sería como un regalo para... Gracias. 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 Y ahora deberás pagar por el error que cometiste. Escúchame, tienes que vigilarla cuando lleguen a Estambul. Si va con la policía, todo este esfuerzo será en vano Tú serás responsable por las consecuencias Es en serio Tienes que estar atento y no la pierdas de vista ¿Qué harás cuando llegues a Estambul? ¿Se hospedarán en un hotel algunos días? Ya veremos ¿Conoces Estambul? ¿Has estado ahí antes? Abrieron la puerta, vete ya La puerta está abierta, es por ahí ¿Qué pasó? Recién los puse en un avión Embarcaron como una pareja recién casada Bien, me alegro ¿Solo eso me vas a decir? Gracias, Munir Muchas gracias Nunca olvidaré lo que has hecho por nosotros No te preocupes, no dejaré que lo olvides No lo olvidaré Tendrás tu parte No estaba hablando de eso Cálmate, todo lo demás está bien ¿Y qué hay con los recién casados? Él empezó a causar problemas Pero no te preocupes, me encargaré de eso Créeme Nos vemos, yo te llamaré Confía en mí No te preocupes, voy también ¡Gracias!